Mujeres, mujeres, ay se puso malo, se puso grave, se lo llevaron en camilla, tu lo sabes, y estos son los viejos bogates. Vengo un me, vengo un me, vengo un me, vengo un me, vengo un me. Señora lo que me pasa, ya no tiene precedente, y es que mi propia casa, no figuro como gente, trabajé como un caballo, y jalé como un tractor, y ahora porque estoy viejo, mi mujer no me da amor. Vengo un me, vengo un me, vengo un me, vengo un me. Todo lo que tengo, todo lo que tengo, todo lo que tengo, todo lo que tengo, mi cucu, mi cucu, mi pelo, mi boca, mis manos, mis piernas. No me brinques, vengo un me, vengo un me, vengo un me, vengo un me. Vengo un me, vengo un me, vengo un me, vengo un me. Las mujeres son, 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 las mujeres son el de aquí, y tienen mil poca fe, se vienen por la cabeza, se desnudan por los pies. Las mujeres son, las mujeres son, las mujeres son, las mujeres son, las mujeres son. Mujer y así es tan buena pa' jugar Tú conoces a Juan, Juan, el de los balones El que tiene el palo grande, que de noche es un garrote Tú conoces a Juan, el de los balones El que tiene el palo grande, que de noche es un garrote Arrácate, arrácate, arrácate la consola Mami, arrácate la consola Te pica, te arraca, te pica, te arraca Me llame lo manco, mamá, que es tan madurito Y tú que te abasto, mamá, me llame el bolito Me llame lo manco, mamá, que es tan madurito Y tú que te abasto, mamá, me llame el bolito El bolito, el bolito, el bolito Yubiraca, 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 Chivalombra ¿Qué te pasa? Chivalombra, Yubiraca ¿Y esa cosa? Y este es el palo, de los que tiene el mundo a tiempo Que no bailen el mochete Tú ganarás de Venga, 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 venga Venga, 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 venga